Línea directa 4-325-101220 Hola, hola, ¿qué tal? Estamos en No Puedo Creer Que Me Hagas Escuchar La Radio Último, último programa, último show Y un programa totalmente distinto, ridículo, absurdo Que me da un miedo terrible, tengo miedo de que falle Estamos online por Ecomedios Estamos en 1220 AM de la Ciudad de Buenos Aires Estamos por LinkedIn Live, acá apunto a la pantalla de LinkedIn Live Estamos por Periscope y por un montón de otros lugares Y estamos con el último programa en un momento muy especial para mí Porque acabo de publicar un nuevo libro Y voy a, a pesar de que no cambié de silla, voy a cambiar como virtualmente de silla Y hoy, a partir de hoy, estoy, en vez de tener a mi co-equiper Daniela de Lucía al lado mío Yo soy el entrevistado Entonces, Daniela de Lucía, este es tu show Y yo soy tu víctima Hace de mí lo que quieras, todo sea por el bien del público Hola Leo, bienvenido Felicitaciones por el nuevo libro Ahora te puedes marchar o no Empezaste ya a pelear Sí, contame, ¿qué pasa? Gracias, digo ¿Cómo se te ocurrió ese título? Ah, cómo se me ocurrió La verdad que el título, yo no sabía Pero es como que lo último, por lo menos en este caso Fue lo último que trabajamos con la editorial Y había tanta variedad de títulos como se me puede ocurrir a mí Títulos ridículos de todo tipo Pero en la discusión, una buena parte del motivo por el que quería hacer un libro Con este editorial es que tiene una presencia fuerte en México Y en otros países de Latinoamérica Pero en México tiene una oficina Que iba a empujar el libro Y yo quería que estén totalmente alineados con esto Entonces, escuchamos mucho sus opiniones Y en general, con respecto al título Sus opiniones eran Ese es un título argentino Acá no se entiende Acá no va a servir Entonces tratamos de pensar Ok, ¿qué título sirve en toda Iberoamérica? Y dijimos, bueno, ¿cuál le va a encantar a los mexicanos? Bueno, algo de Luis Miguel Prejuicios, ¿no? No sé si es así Pero todos habíamos visto la serie Netflix y qué sé yo Entonces se nos ocurrió Ahora te podés marchar de la empresa o de tu emprendimiento Pero también tratando de transmitir esta ambigüedad Que espero que se note en todo el libro De las cosas no son blancas o negras Siempre como que ahora te podés marchar o no Tenés la opción Sos protagonista, podés decidir Y eso es lo que trato de transmitir en el libro Y después, perdón que hable un montón Pero la tapa, finalmente Para mí la reemplaza Lo representa perfectamente De hecho hay gente que dice que soy yo Que esa es mi nariz Esa es tu nariz y ese es el jopo El jopo, sí, sí, sí No tengo corbata roja La remera negra la tengo Pero no tengo corbata roja Pero esa ambigüedad de el torso va para un lado Las piernas van para el otro Y qué hago y dónde Bueno, entonces ese es el origen del título O sea que te inspiró Luis Miguel Profundo Sos reduccionista Profundo Tiene un jingle Luis Miguel te grabó este tema Luis Miguel me grabó un Sí, pero no sé A ver, ¿vos querés escucharlo al jingle? La verdad no Pero creo que la gente se merece escuchar este jingle Pero mirá que si lo pasamos ahora Lo vamos a pasar de vuelta Lo pasamos ahora, dale Tenemos el jingle Para pasarlo ¿Tenemos el jingle para pasar? Bueno Vamos entonces con el jingle A ver si a la gente le gusta Empezamos bien Apo No necesitas alguien que te llene a ti Nadie podrá cuidarte como tú lo harás Por eso es genial que tú estés aquí Con muchas ideas y listos para actuar Tú puedes elegir Ahora te puedes manchar Oh no Un capo Luis Miguel, ¿no? Sí Una mujer re generosa con su tiempo La verdad que divino Generoso total Divino, divino Bien A ver qué dice la gente Quiero la opinión acá en LinkedIn De qué opinan acerca de este jingle Y de esta forma de promocionar tu libro Igual lo pasamos de vuelta en un rato, ¿no? En un rato lo pasamos de vuelta Porque merece ser escuchado una y mil veces Leo, contame ¿Esto es para emprendedores? ¿Es para gente que trabaja en la empresa? ¿Para quién es? Porque a veces pensamos que ser emprendedor O trabajar en una empresa Son cosas totalmente opuestas Y creo que empezás el libro Por lo que leí Así por arriba Diciendo que son dos caras De una misma moneda Primero una nota al margen Creo que sos la primera persona en el mundo Que terminó el libro Bien O sea, había gente compitiendo Había gente tratando No lo sé Tal vez alguien me lo puede desmentir Pero gracias Me honra que hayas leído el libro Y sí, ya en el primer capítulo Trato de A ver, soy peleador Mi objetivo no es decirte una verdad Sino es que la encuentres vos Hacerte pensar Decirte dos verdades Y que elijas cuál Pero que sepas que existen las dos Entonces lo que trato de De escribir en el primer capítulo Es de desmitificar esto De la gente que está en la empresa Dice yo me quiero ir Porque quiero ser libre Y la gente que entre comillas Es libre y emprende Dice no, yo quiero una empresa Con sueldo seguro Y obra social Y todo La estructura Y desmitificar eso Y entender que en realidad Emprendedor o empleado Es como de alma No de recibo de sueldo O de currículum Entonces que Todos podemos ser emprendedores Todos podemos ser empleados Y tal vez todos lo seremos En un u otro momento de la vida Bien O sea que estás Con esto de emprender Dentro de la empresa A ver Es emprender dentro de la empresa O es cuando emprendes fuera Crear una empresa Con una estructura Es como Es esta idea De como decía con el título Que no hay No hay extremos puros O sea Vos podés ir a una empresa Una mega empresa Mega corporación De hecho pasa hoy mucho Y Y encontrar un ambiente Terriblemente emprendedor Con mucha libertad Y podés ir a trabajar Con un socio Emprendedor Pero que sea tan Controlador Que en realidad Sea peor Que O sea que ese socio Sea peor Que un jefe Insoportable De una corporación Entonces no es tanto Es como Las etiquetas Las etiquetas Nos ayudan Un poquito A entender Algunas cosas Pero si Si la crees De verdad La etiqueta Está frito Porque no son de verdad Las etiquetas Son como simplificaciones De la realidad Bien Hay una frase Que me encantó Y que quiero que me expliques Un poco más Y que nos expliques a todos Lo que hiciste en el pasado No te da derecho a nada Te encantó Porque creo que estás Bastante de acuerdo Con ella Lo hemos conversado Varias veces Me pasa mucho De escuchar De sentir Reclamos De personas Que han hecho Cosas X Y que creen Que ese pasado Les garantiza En una empresa En un mercado A veces son emprendedores También En su vida Les garantiza algo No Yo me forcé 20 años Y por eso De hecho Los sistemas jubilatorios En todo el mundo Son un ejemplo clarísimo El que hoy Tiene 30 40 50 años Y cree que Por el esfuerzo Que está haciendo La jubilación Que va a recibir Va a ser suficiente Para tener el nivel De vida que quiere Está frito Porque La jubilación Solamente puede bajar La jubilación Esperada Cada vez hay más gente Cada vez vamos a vivir Más tiempo El dinero De esa jubilación Es cada vez menor Entonces Si hoy Ya en muchos países Es poco En el futuro Va a ser todavía menos Ese es un ejemplo clarito Pero lo mismo pasa En las empresas La persona Me pasó a mí La persona Que logró algo Y que de repente Dice No, yo ya logré esto Ahora Soy vicepresidente De las papas fritas Oh, genial Y al día siguiente Lo echan Y claro Las empresas Hoy necesitan Reinventarse Constantemente Y en el momento Y en el momento En que imprimiste Tu tarjeta personal Que dice Vicepresidente De las papas fritas Estás diciendo Yo llegué acá Para quedarme Y no voy a cambiar Es como Es una placa Que dice Siempre lo hicimos así Yo voy a ser siempre Vicepresidente De las papas fritas Entonces A mí De alguna manera Felicito a las empresas Que hacen esos cambios Aunque duelan individualmente Entonces Es mejor Asumir Que Lo que vos hiciste Te da Conocimiento Experiencia Redes Oportunidades Miles de cosas Pero no tenés El derecho De tener esas cosas Las tenés Y podés lograr Cosas con ellas Pero vas a tener Que esforzarte de vuelta Y la vida Se hace cada vez más larga Y no va a llegar A un punto O sea No es que tenemos Que llegar a cierto lugar La vida es la vida Hay que recorrerla Hay que disfrutarla Bien Hay que emprenderla De eso se trata 100% Bien En el libro Te vas un poco Del pasado Al presente Me contás Y nos contás a todos Cuál es la historia De la primera empresa Del mundo Me sorprendió eso Nunca te había escuchado Decirlo Y es Manuel El vendedor De budines de manzana O tartas Pasteles de manzana Es un ejercicio Que en verdad Lo robé De un libro Que se llama The Clutch Rain Manifesto El manifiesto No sé Clutch Rain Un libro del año 99-2000 Que fue como un libro Colaborativo Que nació En los albores De lo que era internet En ese momento De cuatro personas Discutiendo Y que llegaron A unas conclusiones Que hoy Mucha gente Todavía no entendió Sobre La importancia De las conversaciones Y sobre Un proceso Por el cual Manuel En el medioevo Empezó a hacer Tartas de manzana Y a la gente Le encantaban Las tartas de manzana Y iban Y se las compraban Se las sacaban De las manos No sé Imagínate París Se las sacaban De las manos Y de repente Alguien le dice Che Manuel ¿Podés hacer esto mismo Con una pera? Y Manuel Nunca se le había ocurrido Pero como el cliente potencial Le dijo eso Dijo Hizo una de pera Y de repente Le fue fantástico Con las de pera también Adelantamos ahora Eso era El año 1350 Adelantamos ahora 700 años 650 Llegamos al año 2000 Y de repente La fábrica Corporación multinacional Manuel Inc Que fabrica pasteles De todas las frutas Está haciendo Sus pasteles Super ricos Y hay un Cliente Que los compra siempre Que dice Che ¿Podrás hacer un pastel De moras? Y se lo dice A la persona Del supermercado Donde lo compró Que A quien le chupa un huevo Claramente Le importa muy poquito Lo que diga un cliente Con respecto a los productos Porque no lo puede cambiar Entonces Tal vez se lo dice A su supervisor Pero el supervisor Dice No, pero vos Arreglá la góndola Y Manuel Inc Jamás en la vida Escuchó al cliente Entonces Lo que Lo que trato De ejemplificar Con eso Es esta idea De que a medida Que las empresas Crecen Se van alejando De sus clientes Y es lo que las mata Entonces Las empresas Exitosas O sea Las empresas No fallan Porque la tecnología Las destruye Las empresas Fallan Porque se elijan De cliente O sea Blockbuster No la destruyó La tecnología De Netflix La destruyó La inteligencia El hecho de que Netflix dijo Blockbuster Cobra una multa Yo no lo voy a hacer más No quiero jorobar A mis clientes Entonces Lo que trato de revivir A partir de ese libro Club Trend Manifesto Es la idea De que Los mercados Son conversaciones Y que tenemos que estar Conversando todo el tiempo Bien Y de que manera crees Que las empresas Pueden estar Cada vez en más contacto Con sus clientes Como no perder El contacto Con sus clientes Siendo Una gran empresa Como ahora Por ejemplo Es Netflix Creo que A ver Hoy hay Básicamente dos caminos Uno cual Y uno cuantitativo El cuantitativo Es Matemática Big data Es Ya no mirar El promedio De ventas Sino aprovechar Que tenemos Capacidad De computar Cosas mucho más Complejas Y entender La canasta De compra O sea No se nos pasó Yo vendía Papel de fax Entre otras cosas Y un día descubrimos Que cada vez que la gente Pedía café Solía pedir marcadores Ok Y nos pareció Algo rarísimo Y entonces Empezamos a indagar Y descubrimos Algo que tiene Todo el sentido del mundo Que cuando Hacen una reunión Consumen café Y marcadores Marcadores de pizarra Y café para tomar Durante la reunión Y empezamos a entender Que en realidad No importa lo que Nosotros creemos El cliente Es el que manda Entonces por un lado La estadística Nos ayuda a entenderlo Y por otro Es bajar la tierra O sea El CEO Que baje Atender a un cliente Cada tanto Y que le saquen Y que le saquen Todas las fotos Que quieran Para hacer marketing Porque es un momento Glorioso de la compañía Pero ese CEO Yo confío En esa persona El CEO Que tal vez Me contesta en Twitter No sé Pasa con Elon Musk Ok De repente Hace una locura En Twitter O contesta a alguien Que lo critica O que lo alaba Y la verdad Que está más En contacto Con la gente Creo que Hay La generación Que viene ahora A liderar Que todavía está Por liderar Creo que tiene Está mucho más conectada Con eso Bien Uno de los capítulos Se llama Bienvenidos al 2040 Nos podés contar Algo del 2040 Por qué ese título Y vamos a ser Finalmente conquistados Por los robots A ver Primero No tengo La verdad Porque Si no Estaremos jugando Ahora la lotería Y seríamos millonarios Te lo cuento Fijate que Las dos preguntas Esta y la anterior Me preguntaste Sobre algo Que hago habitualmente Que es viajar en el tiempo Me encanta La ciencia ficción Y la verdad Que cuando uno Gusta mucho de algo Lo incorpora En el resto de su vida Me pasó eso Y es un juego Que hago habitualmente De Ok ¿Qué va a pasar Si todo esto sigue así? Si estas tendencias Si esto que está pasando hoy Sigue ¿Qué va a pasar En 20 años? Creo que el miedo Principal que tenemos Es ¿Qué demonios Vamos a hacer Como seres humanos? Mi opinión ahí Es que los humanos Vamos a dejar de hacer cosas Para las que no estábamos preparados Cargar bolsas de arroz Conectar un conmutador telefónico O manejar y llevar a alguien O una carga de un lugar a otro O manejar un avión O miles de tareas repetitivas O hacer Control copy Control b Control paste O sea Copy paste En un excel O buscar b En un excel Miles de tareas repetitivas Y lo que vamos a empezar a hacer Mentira Lo que vamos a hacer cada vez más Porque ya lo estamos haciendo Son esas cosas Que solamente los humanos Podemos hacer Que es Crear Destruir Empatizar Resolver problemas Y Entonces lo que yo trato de hacer De hecho yo soy un ejemplo De eso Yo trato todos los días De automatizar Todo lo que puedo automatizar Para que no me automaticen a mí O sea Una vez que sabes Que las cosas se van a automatizar Hay dos opciones Las automatizas vos O alguien que las automatiza vos Claro Entonces Si queremos ser líderes De nuestra vida Tenemos que automatizarlas nosotros Y pongo mi tiempo En todo lo creativo que puedo Entonces Un programa de radio O un libro O Escribir O Innovar Haciendo videos Que a veces salen geniales Y a veces salen horribles Esos son cosas que los humanos Podemos hacer Y vamos a hacer cada vez más Bien El valor del ser humano Va a ser cada día Ser un poco más humano 100% Y creo que es algo maravilloso Y bueno De hecho Vos como coach Son necesaria Porque no sabemos Porque no sabemos cómo serlo Porque nos educaron Para otra cosa Nos educaron Para poner sellitos Nos educaron Para manejar un camión Nos educaron Para trabajar Una planta O nos educaron Para hacer trámites Y lo que queremos Es ser felices Pero Creo que las generaciones próximas Van a estar mucho mejor preparadas Y nosotros somos como la bisagra A la que hay que ayudar Bien Si nos educaron Para poner etiquetas ¿No? Y para decir Trabajo Soy tal De tal lugar De tal empresa Claro Como dije Vicepresidente No sé qué Pero aparte Hay otra cosa interesante Que se deriva de esto Que es que Todos somos diferentes Y hoy lo decimos Pero en el 2040 Lo vamos a hacer Cada uno de nosotros Va a ser Nada El otro día Bueno Lo conocimos juntos Es un abogado del espacio Maravilloso La charla TED Sí Dentro de poco Va a salir la mía Pero va a salir Bien la de él Juan Cruz Se llama Abogado del espacio O sea Es absurdo El tipo se dedica A ver qué pasa Cuando chocan dos satélites Bueno O sea Si vos decís abogado Decís El trabajo del abogado Va a desaparecer No Va a desaparecer El trabajo de ir a tribunales Con una carpeta Que ya está desapareciendo Ahora El abogado del espacio Yo pongo plata En ese proyecto Bien Mostrar lo que nos hace únicos Reduce el mercado Pero aumenta El atractivo Esa es una frase tuya En el libro Que también me gustó mucho Y hablaste de los diagramas de Ben En donde Cómo Y se me ocurrió a mí Porque muchas veces Nos preguntan a vos A mí Cómo armar esto Del branding personal O la marca personal Y en esto de los diagramas de Ben Si querés explicarlo Está bueno ¿Qué te hace único? Por ejemplo a vos Leo ¿Qué te hace único? Debe haber muchas formas De encarar el tema Pero la que yo uso Normalmente es Casi por 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 cómo estamos formados Yo pienso Lo primero que pienso Es cómo estamos formados Yo estuve de economía Y de hecho Ex nerd Me presento Pero sigo siéndolo Pienso cuántos economistas Hay en el mundo Y debe haber Un millón Perfecto Ahora De esos economistas ¿Cuántos emprendieron? Y Es común Pero no tanto Tal vez 300.000 De esos 300.000 ¿Cuántos además Trabajaron en una corporación? ¡Apa! Emprendieron economistas De corporación Y de esos hay 50.000 Bien ¿Y cuántos de esos Hicieron stand-up comedy? Ah Ahí vamos limitando Y conozco algunos Pero debemos ser 2.000 Y así voy reduciendo Voy encontrando algo Que me hace terriblemente único Y como decía Esa frase Que Por eso te escribí yo el libro Así que Lo conozco perfectamente Esa frase Es que Eso que nos hace Terriblemente únicos Hace Que Nuestro mercado Sea mucho más pequeño Porque mercado para economistas Hay un montón Ahora Mercado para economistas Emprendedores Corporación Stand-up Que les divierte escribir O hacer cosas ridículas Y Debe haber 2 o 3 personas En el mundo Y la demanda debe ser De 3 o 4 Ojalá que haya más demanda Que de oferta Bien Entonces El desafío es Como tener un poco de Paciencia Tal vez No humildad Sino No querer ser el dueño Del mundo Porque no va a pasar Porque Vamos a ser tan distintos Que de alguna manera Todos vamos a ser necesarios No es que alguien va a ser Terriblemente más necesario Que otro Esa es mi opinión Todo esto está terriblemente tenido De lo que De lo que yo pienso Totalmente No es una verdad Bien ¿Cuál es tu misión? Entra a LinkedIn A mi perfil Y la vas a ver Ayudar a otros líderes A lidiar mejor ¿Qué significa eso? No tengo la menor idea Pero Mi publicista No Nació Cuando me estaba yendo De la compañía De la última compañía Donde estuve Que pensé ¿Qué demonios quiero hacer? ¿Por qué me estoy yendo? ¿Para hacer qué? Y trabajé muchísimo En pensar En pulir En la frase Más corta posible Más concisa Más clara Que es lo que quería hacer Básicamente lo que me di cuenta Es de que Tengo mucha experiencia De liderazgo Pero no quiero liderar No quiero tener un equipo a cargo No quiero Tener un emprendimiento No quiero No quiero Pero tengo mucha experiencia Y creo que Cometí todos los errores Que uno podía cometer Todos Entonces ¿Qué puedo darle al mundo Para que el mundo sea mejor? Y dije Ok Yo sé comunicar Tengo esta De economista Tengo esta forma De Acá para los que están En LinkedIn Escribir en un cuaderno Gráficos Todo el tiempo Yo veo Veo algo Y lo convierto En una matriz De hecho Lo hago en LinkedIn En el libro En la contratapa Y en cada capítulo Tiene gráficos Es raro Yo partía de la base De que la gente No entendía mis gráficos Y de repente En LinkedIn Me di cuenta Que la gente Sí los entendía Bien Bueno Pongámoslo en el libro Entonces Me di cuenta De que hay ciertas cosas Que me hacen especial Ser economista Me da los gráficos Hacer stand up O haber sido periodista Me da la capacidad De comunicar De una forma interesante Y dije ok Voy a unir todo eso Y eso es Ayudar a otros líderes A liderar mejor Bien Está muy interesante La definición Vamos Gracias Vamos Te quería poner Un poco incómodo Porque esta frase Es hecha Es ayudar a otros líderes A liderar mejor Impecable Zafaste Super bien Bien Ahora Te quiero preguntar Acerca Hace un ratito Mencionaste la charla TED ¿Cómo te sentiste Con la experiencia TED? De X Río de la Plata Y vamos a hablar Del libro nomás No bueno Pero me lo nombraste Y quiero preguntarte ¿Cómo lo viviste? Mezcla Un crisol de sensaciones Una mezcla enorme De buscar todas las emociones Que puedas sentir O sea Intensamente En vivo Por un lado Un entusiasmo terrible Cuando me convocaron Cuando me confirmaron Que iba a ir Por otro lado Una angustia terrible Los dos o tres meses antes En donde estaba preparando El contenido Iba a dar una charla De dos minutos Pero veinte mil personas ¿Cómo hago para en dos minutos? Despertar algo Hacer mejores líderes En dos minutos Y una crisis terrible En la que por suerte Me ayudaste un montón Porque yo no podía memorizar No sé memorizar Y no podía Y me ayudaste Me sopapeaste un poquito Me despertaste Y por suerte Fueron dos días El primer día Fue Para mí Un cinco sobre diez Hice lo que tenía que hacer Fui Hice el delivery Cumplí No fallé en la memorización Me paré No, no, no A ver Yo vivo de dar conferencias Sí Entonces para mí Esto era No importante Esto era terriblemente importante Ahora el segundo día Fue Por suerte existió Porque fue Un momento En donde dije Bueno Ya lo sé de memoria Ahora en vez de Hablarlo Me lo voy a decir Para adentro Y voy a decir Lo que surja Entonces lo hice Bastante más largo Un minuto más largo Y O sea Eso es bastante Pasó de dos a tres minutos 100% Claro 50% más Pero mucho más sentido Y no sé si la gente Lo recibió mejor o no No importa El público era distinto Pero Lo disfruté infinitamente más Bueno Gracias Leo Por esta primera parte Ahora vamos a seguir Quiero dejar picando Una pregunta Para esta segunda parte Nos tenemos que ir a un corte Y la pregunta es ¿Es verdad Que una vez te dijeron Que escribías muy mal Redactando para un diario Cuando eras chico Empezabas a trabajar? Bueno Dejo la pregunta A ver si es un mito O una realidad Nos vamos a un corte Y enseguida volvemos Y seguimos con No te puedo creer Que me hagas escuchar la radio Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Umint Digital En lo que va del 2019 O mejor dicho Van a cerrar este año Con 30 aperturas nuevas Dando un total de 140 Es impresionante El número que te estoy hablando Por eso se ven Muchos mostazas En diferentes puntos del país Para el 2020 Tienen pensado inaugurar 25 locales más Hace muy poquito Abrieron en Carlos Paz El mostaza más grande Del país De mil metros cuadrados Cubiertos Y hace un par de días Abrieron en Paraná Así que Ya estás al tanto Tenés en Paraná Tenés en Córdoba Y en diferentes lugares Mostaza está Decididamente A copar El terreno argentino Y decirle A la M De Ronald Y al Rey Hamburguesa Que tengan cuidado Que mostaza este 2020 Viene con todo Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en UmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 Vení a OnFit Y encontrá Las mejores máquinas Profesores especializados Clases a tu medida Y la mejor relación Precio-beneficio En gimnasios www.onfit.com.ar Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Hola, hola De vuelta Acá estamos Con el programa Dado vuelta De No puedo creer Que me hagas escuchar la radio Eh Daniela De Lucía Me está entrevistando Y Bueno Ahora Acá estamos de nuevo Otra cosa rara ¿No? Sí, tenemos un invitado especial Que también te va a entrevistar Porque hoy Entre todos Te vamos a entrevistar Oh my god Te vamos a torturar Oh, a ver Bueno, acá estoy con el productor Bien Martín De Estefano Bueno Martín, bienvenido ¿Cómo va? ¿Tú bien Dani? ¿Tú bien Leo? Veníme acá Así apareces en el cuadro Buenas tardes a todos ¿Cómo les va? Bueno, yo quería preguntarte Sabiendo que sos una persona Que le gusta emprender y comenzar Nuevas proyectos ¿Cómo te sentiste haciendo radio Por primera vez? Ay, ay Qué buena pregunta Mario Papá Dice ¿Cómo me sentí haciendo radio? Yo de chiquito A mis 17 años Fui a Izer y COSAL Que son los dos institutos En Argentina Donde se podía estudiar locución Porque quería ser locutor A mí me gustaba la idea De hablar para vivir De alguna manera De hecho es un antecedente A dar conferencias Que ahora que lo pienso Y la radio me gustó siempre Pero siempre tenía como mucho respeto Me parece que es algo que pasa Habitualmente Es como Está en la radio Como está en la tele Dios Entonces nunca Nunca lo consideré Y bueno Acá voy a contar una infidencia Fue en un almuerzo Con tu viejo Periodista Claudio Estefano Donde yo le dije Che, pero no puede ser Que tal tenga un programa radio Y él me dijo Pero ¿Vos querés tener un programa radio? Sí ¿Y qué hiciste al respecto? Típica cosa Que podría haberle dicho yo a él Por otro tema, ¿no? O sea, no sé cómo A veces uno no se da cuenta De que no aplica en sí mismo Lo que Y entonces Él hizo así como hace él Bueno, vos lo soportaste Unos años Un par de llamadas Tuk, 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 tuk A ver Listo, tenés programa radio No, pará, pará Déjame pensarlo Déjame hablarlo en terapia No sé Pero bueno Entonces ¿Cómo me sentí? Súper contento Me entusiasma Me parece que De hecho Una pregunta que yo me haría Después de esta Si fuera vos Es ¿Le ves futuro a la radio? Sí le veo futuro a la radio Creo que la radio Está como en un proceso de cambio Con muchos otros negocios Sobre todo los medios Pero está en Tiene que encontrar ese lugar En donde combina Esto que estamos haciendo del vivo Con lo otro que tenemos Que es la grabación O sea, yo creo que El único defecto de la radio Es que tal vez Hoy a las seis de la tarde Veía gente en otra Entonces por eso Para mí es importante Grabar esto O sea, hacer streaming Pero también que quede grabado En YouTube Y en LinkedIn, etc Pero a mí la radio Me entusiasma Me gusta Me da orgullo Me da un miedo terrible Porque tengo ese respeto Entonces antes de cada programa Me pasa como con algunas conferencias Que digo ¿Para qué mierda estoy haciendo esto? No necesito hacerlo Podría estar jueves a la tarde echado Viendo Netflix Pero después de hacerlo Termino feliz Aparte me gusta mucho Hacerlo con Daniela Eso no se lo cuente Porque después se agranda Me gusta mucho Como que la dinámica que tenemos Y lo disfruto un montón Pero no se lo digas ¿Y es un adiós O un hasta luego? ¡Ay! Me voy a poner a llorar Me voy a poner a llorar Te voy a confesar algo Aprovechando que no hay nadie Escuchando ni nada Estamos solos A ver Yo me imagino un futuro para mí Multimedio Pero no multimedio Como por lo menos en Argentina Se llama Alguien que tiene un canal de televisión Un diario O sea me imagino Tuve una experiencia muy linda Con el libro anterior En donde el libro en papel Era algo distinto al libro digital Que era algo distinto al libro en audio Entonces cada medio Para mí tiene un valor especial Hay que sacarle el jugo al máximo Entonces lo que estoy tratando de pensar Es cómo sacarle el jugo a cada cosa Hoy di una mini charla En una universidad Hace un ratito La primera era negra Por eso Y un muchacho de fondo Levanta la mano y dice No sabes la cantidad de viajes Que me acompañaste en el auto Y yo le digo No, no nos conocemos Me estás confundiendo con otro Y me dijo No, no Escucho en Spotify Y soy solo Y claro Porque lo pensé para eso Entonces Yo creo que El espacio que tengo ahí En Spotify La experiencia que tengo De haber hecho esto Acá en la radio Como que Yo voy a seguir experimentando Voy a probar cosas Y voy a ir como Avanzando con mi menú De comunicación Entonces Dejé de escribir Y retomé escribir Porque me encanta Y esto entonces Me parece que va a ser Hasta pronto Solo para pelearte Que no es ni hasta luego Ni hasta pronto Gracias Martín Gracias Martín Leo te aviso Que te estás preguntando Y respondiendo a la vez ¿Sí? Yo me preguntaría tal cosa Y te la preguntás Y respondés Es buenísimo en realidad Yo te cuento otro secreto Estoy entrenado O sea No me di cuenta Pero a lo largo de los años En el puesto de gerente general Me lleva O sea Me entrenaron Me hicieron varios media trainings Claro En esos media trainings Parte de lo que me dijeron es Leo vos contestá lo que querés Y si querés hacer las preguntas Las hacés también Como que O sea No sé cuándo me lo dijeron Pero me sale automático Te enseñaron muy bien Sí, sí, sí Funcionó Muy bien Sí, sí, sí Bueno Leo había quedado pendiente Una pregunta No sé si quiero contestarla Bueno Pero bueno Te la voy a volver a preguntar Y vos fíjate Puedes responder también Lo que quieras Puedes aplicar el media training Acá Bueno En el economista Cuando trabajaste ¿A qué edad Los 18 años? No, no, no Ya 21 años Bueno 21 años Igual eras muy bebé Y Me contaron Que Un jefe Te dijo que vos no sabías escribir ¿Eso es verdad? No sé las palabras exactas Pero sí Es verdad A ver En el economista Yo escribía en la sección Finanzas Durante dos años Fue una experiencia Súper linda Súper linda Y nunca más volví a escribir Hasta hace cuatro años Así que imaginate Que algo me Algo me había pasado Pero parte del proyecto Era que El diario El semanario Sería los jueves Y los viernes Yo lo que hacía era Con otra persona Lo traducíamos al inglés Y lo mandábamos Por fax A suscriptores De todo el mundo Por fax Vos no debes haber conocido Una máquina de fax Pero lo mandábamos por fax Y yo era medio nerd Entonces Hablaba inglés bien Como que era una buena combinación Y nada Y ahí me odiaban O sea La persona esta Con la que él trabajaba Me trataba tan mal Ok O sea que tuviste Un jefe de esos Que dijiste Que H de P Que te dijo esto Aprendiste por las malas Aprendiste por las malas Y otra cosa Que me parece De esto Y para todos Los que alguna vez Alguien les dijo Que hacen algo mal O que no saben hacer algo Es que Es la opinión del otro Y en algún punto Se aprende Vos te sentís Vos ahora Venís por el segundo libro La realidad es que O sea Haciendo objetiva La redacción Está muy buena Muy buena calidad Literaria Y Lo aprendiste ¿Cómo fue ese proceso De escritor? Primero El equipo de VR Editoras Me ayudó un montón Y por suerte Elegí trabajar con ellos Porque Realmente fueron Como generosos Con su tiempo Pero también generosos O sea Respetuosos De mi estilo Bien De alguna manera Siento que a lo largo De estos cuatro años Escribiendo en LinkedIn Cuatro años Escribiendo en LinkedIn No puedo creerlo Construí una voz Mi propia voz Si van viendo Mis artículos Yo fui corriendo Cada vez más riesgos Y cada vez que corría Un riesgo Recibía un feedback De los lectores Y no lo hice muy consciente Pero me iba dando cuenta De que cosas Me gustaban O sea Es como esa intersección De vuelta del economista Diagrama de Ben Por un lado Lo que me gusta Como que lo voy expandiendo Eso de la La zona de confort Yo la voy agrandando Voy probando cosas locas Y voy viendo Qué es lo que la audiencia Abraza Qué es lo que la audiencia Disfruta Con qué aprende Me acuerdo El año pasado Escribí un artículo No me pongan Liquid paper En la espalda Para los que no están No están viéndonos Por video Les cuento Que en este momento Daniela está luchando Con un mosquito Para los que están En LinkedIn Les cuento Que Daniela Que Daniela está perdiendo El año pasado Escribí este artículo No me pongan Liquid paper En la espalda Que es un artículo De dos sillas Una silla Y un banquito Una silla Corporativa Y un banquito Emprendedor Que sí Redulces Cute Cute eso Y yo O sea Si yo le llevo Al Leo De hace cinco años Ese artículo Leo dice No Cómo vas a escribir Una En LinkedIn Una Un cuento Novelado Personificando Muebles Están loco Claro Absurdo Y me encanta Me encantó probarlo Me encantó Que la gente No lo entendió Hasta el final Y era como Me gusta manejar Ese suspenso De que la gente Sepa Che acá hay algo raro Acá hay algo raro Pero no sé qué es Y al final le digo Sí Soy un banquito No sé qué Y como que Hay ciertos Ciertas cosas Que fui aprendiendo Trabajo todo el tiempo Todas las semanas Trabajo con Otra editora Que siempre Es como la voz del pueblo Para mí Es alguien que me lee Yo escribo bien Desde el punto de vista Lógico No tengo Error de ortografía Pongo los signos De admiración De apertura Si los quiero poner No un whatsapp Claro Pero esta persona Lo que hace es Me dice Che esto no se entiende Che esto Esto es interesante Profundizarlo Entonces Como que me Hace que Que lo que escribo Salga mejor Pero la verdad Que estoy Feliz Y si yo encontrara Una forma De dedicar Más tiempo A escribir Y la verdad Que lo haría Porque me encanta Lo disfruto un montón ¿Qué le dirías A tu yo De los 21 años Que trabaja En el economista En este momento? ¿Que siga escribiendo? Le diría Bien Que no busque La noticia bomba Porque no es el camino El camino es saber Que hoy es un economista Es un periodista De 21 años Que tiene que Que de alguna manera No está No es que tiene que pagar Derecho de piso Tiene que construir Su marca Tiene que escribir Para mostrarse Y mejorar Para mostrarse mejor Y seguir mejorando Que hay tiempo Por delante Yo me acuerdo En esa época En un momento Uno que es político Ahora Martín Redrado Estaba en la Comisión Nacional De Valores Y a mí se me ocurrió Una idea brillante Que era preguntarle Si con el cambio de horario En Estados Unidos Iban a hacer el cambio de horario En la bolsa porteña Y le pregunté Y me dijo No sé Y yo quise titular Con que sí Y busqué la forma De que ese no sé Sea un tal vez Pero en realidad Era relevante A nadie le interesaba Yo pensaba Que era una noticia importante Pero hay que pensar En el lector Y yo discutía eso Con el director Con el editor Y el editor me decía Pero Como que no me entendía Porque yo estaba Enamorado de la idea Claro Entonces De alguna manera Creo que ahí Hay que ser humilde Ser consciente De que Tenemos 21 años Y no sabemos nada Yo tengo 48 años Y no sé nada Así que imagínate Uno de 21 Sabe menos que yo En un momento Hablabas de la construcción De tu propia voz Y de correr riesgos ¿Crees que correr riesgos Es fundamental O que es importante? ¿Cómo lo ves para la construcción Tanto De una empresa De un emprendimiento O de tu voz literaria? Estoy pensando una frase Pero tengo miedo De verte la robado Pero Una vida Decila Te la presto Una vida sin riesgos No es una vida bien vivida Ok Suena como a aforismo ¿No? Suena a aforismo Pero sí Creo que una vida sin riesgos No está bien vivida Creo que Hay que correr riesgos Hay que elegir los que corres No es que hay que correr riesgos Los que te tocan Sino que hay que ser consciente Hay que tener miedo Al elegirlos Porque ese miedo Es parte del Del proceso De hacer las cosas mejor De aprender De cuidarnos Pero La persona que está Encerrado en su cubículo O en su casa O en su Absoluta Mínima zona de confort Yo Tal vez es feliz Por lo que le pasa Fuera de ese Cuadradito Pero Yo no podría Yo creo que el riesgo Es parte Yo siempre sostengo Que no hay que dejar Nunca de aprender Entonces Aprender es un riesgo Es primero Admitir que no sabés Es enfrentarte A tu propia Inutilidad Al no conocimiento Entonces Es como Que Cuando yo veo Alguien terriblemente Soberbio Que Esas personas Que parecen Que se las saben todas Antes me daba bronca Antes me enojaba Ahora me dan pena Ahora me parecen Pobrecitos Si sabe todo No va a poder Aprender nunca Llegó Ya llegó hasta ahí Y el mundo 7500 millones de habitantes Cada vez sabemos más Cada vez que Y esa persona Ya llegó Ya llegó a su Topeo Maximizó su Conocimiento Horrible Como dijo Miguel Ángel A los 87 años Ancora en paro Muy bien Sigo aprendiendo Sigo aprendiendo Lo decimos en español Si, si, si Y la verdad que La uso en todas mis charlas Porque me pasa otra cosa Que es que A veces soy yo Ese tipo Soberbio Que se las sabe todas Porque en algunos Momentos Y en el libro Hablo del cambio De actitud Que tenemos que tener Periodicamente En algunos momentos Cuando yo hablo En público Por ejemplo Necesito Ponerme en una posición De sabio También necesito Ser humilde Y aprendiz Para poder mejorar Y para poder Escuchar una pregunta Y para poder ayudar Realmente Pero a veces Hay que decir las cosas Con firmeza Y no las podés Decir No, mira Si, creo que esto Se hace así Pero no sé Pero, no, no Algunas cosas Hay que ser más firmes Entonces es como De vuelta a la ambigüedad Las dos cosas Al mismo tiempo Claro No es un blanco o negro Sino que estamos En un momento Claro Es un camino In between En el medio Que vamos recorriendo El camino del emprendedor Por así decirlo El emprendedor de la vida De la vida Exacto Sí, sí, sí Bien Esto de ser tu mejor versión Este es un punto Que lo leemos todo el tiempo Coaches Sé tu mejor versión Y me encanta Preguntarte por esto ¿Qué opinás ¿Qué opinás de ser tu mejor versión? ¿Cuál es el riesgo? Sé la respuesta Pero, ¿cuál es el riesgo? Que es una porquería de frase Que nos destruye Que hace mal Y que no valoro Quien recomienda a otros Debes ser tu mejor versión Postea en Instagram Esta frase Siete veces Y serás tu mejor No Me parece Más allá de la exageración ¿No? Ahí parecí sabio Me dice Canchero Pero me parece Que es una frase Que nos hace daño Porque el incentivo O sea El objetivo Que te planteas Tenés que ser perfecto Y mi planteo Es un poquito distinto Es sé mejor que ayer Con eso me alcanza Hoy sé mejor que ayer Mañana sé mejor que hoy Pasado mañana Mejor que mañana Punto O sea No paremos de mejorar No dejemos de aprender Nunca vamos a ser Nuestra mejor versión Claro La vida Es la búsqueda De la mejor versión Constante Y hay que disfrutarlo Cada pasito que das No lo vas a disfrutar Cuando te jubiles Porque ya fuiste Tu mejor versión Lo vas a disfrutar En cada paso O sea La vida cambió radicalmente Con respecto a lo que hacían Nuestros padres y abuelos Bien Hablamos de disfrutar En el camino ¿No? Este En algunas partes del libro Hablas de ser feliz En el trabajo ¿Qué es ser feliz En el trabajo, Leo? Qué pregunta simple Y compleja Al mismo tiempo Creo que El primer paso Es Una palabra que está de moda Hace tiempo Es empoderarnos Es darnos cuenta De que Todo lo que nos pasa Implica algún tipo de decisión No necesariamente es una decisión Me cayó un rayo en la cabeza No es una decisión Ahora Me caí Voy al hospital o no voy Si es una decisión Me levanto o no me levanto Si es una decisión Pongo plantitas en el box O no pongo plantitas en el box Si es una decisión Todo el tiempo Todo el tiempo Tenemos decisiones Y lo que yo siento Es que Es como la clave De la felicidad Como que la felicidad Es tener opciones Entonces en el momento Que te das cuenta De que podés elegir De hecho Es una estrategia De marketing Cuando Yo veo temas De pricing De cómo poner precios A las cosas McDonald's hace eso En el momento Que te dice Mira podés comprar Un Big Mac O un combo Y la diferencia Son centavos Pero te da elegir Y vos decís No voy a comprar el combo Porque es más barato Tal vez te estaban robando En los dos No importa Pero vos sentís Felicidad Porque estás eligiendo Entonces creo que la Como decimos En Buenos Aires La papa Es Ser consciente Y practicar Esta elección Decir ok Yo estoy acá sentado Porque quiero Si vos no venís mañana No pasa nada No pasa nada El mundo sigue Te juro que sigue No sos imprescindible Entonces si venís Hace que pase algo bueno No vengas Por automático Vení Porque querés venir Me hiciste acordar Un capítulo del libro Que hablás de las frases Odiosas Que nos dicen los jefes Todos tuvimos algún jefe Que te dijo una frase El mundo está lleno De imprescindibles ¿Cuál sería la interpretación Positiva de esa frase? Porque bueno Uno escucha eso Y decís Bueno Esperá No puedo contar todo Porque quiero que la gente Compre el libro Pero El mundo está lleno de imprescindibles Me lo dijeron Básicamente cuando yo tenía Una actitud Hace muchos años De bastante soberbio Y como esta idea De si yo no vengo ¿Qué va a pasar? Ahora Lo que quiere decir Básicamente Mirá El cementerio está lleno de imprescindibles Esa es la frase Perdón El cementerio está lleno de imprescindibles Entonces la idea es Todos nos vamos a morir Entonces cuando Cuanto antes nos demos cuenta De que no somos imprescindibles Más felices vamos a ser No es que Tiene que ver con la gente Hablábamos al principio Lo que merecemos Y no La gente que está en las empresas Y cree que Se merece estar ahí Dejémonos de jorobar La vida es mucho más simple Todos los días Tenemos oportunidades delante De hacer el bien De dar valor De hacer cosas que nos hagan bien De sonreír a los demás De hacer cosas que estén buenas Aprovechémoslas O sea Si no las aprovechamos Somos nosotros Los responsables De nuestra infelicidad ¿Está viendo algún comentario? Estoy Estoy leyendo las preguntas Para también preguntar Algo que quiera saber el público Y preguntan acerca de Spotify ¿Se va a poder escuchar este libro También como fue Soy solo en Spotify? ¿Querés la respuesta corta O la larga? La que quieras La respuesta corta No ¿No? ¿Por qué? Esa es la larga Porque Por dos motivos Tres motivos Uno es El compromiso Mío personal Para Soy solo Fue enorme Para grabar Todavía no terminé de grabar Estoy terminando En una próxima sesión Pero grabé yo Leí todo yo Y es realmente un esfuerzo Enorme 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 Que no quiero hacer Dos Porque Al hacerlo con un editorial Yo cedí todos los derechos En español A la editorial Y creo que en otros idiomas también Entonces Es decisión de ellos Pero ni siquiera Les puse presión Para hacerlo Ni siquiera les dije Che, hagámoslo Porque no me gustaría Que lo lea un locutor Y no quiero leerlo yo Porque no doy más Estoy agotado Entonces Si tengo un desafío Que es Tengo Entre comillas Un canal de podcast Que es Lo que empezó con el libro Soy solo Que no quiero perder Que hay un hábito Que de hecho No sé si alguien se dio cuenta Pero este miércoles No pude publicar El episodio que correspondía Sale miércoles que viene Pero hay un hábito Hay una rutina Hay miles y miles de oyentes Que lo escuchan habitualmente No quiero perder eso Quiero ocupar ese espacio Para adelante Todavía estoy definiendo qué Pero el libro No El libro Está en versión De hecho No te conté todavía Hoy salió en Amazon Guau Felicitaciones Gracias mi amor Gracias Señora Daniela Perdón En Amazon Y está en Google Play Ya llegó físicamente a México De hecho Ya vi Publicado en sitios De librerías de México Y en la Argentina Está en casi todos lados Ya la gente que me pregunta Si llegó Santa Fe Llegó Neuquén Llegó Está a punto de llegar Y de hecho Cuando venía para acá Yo siempre paso por librerías Y entro Y me presento Y charlo Y llegó también A las librerías De los barrios Por los que estuve estos días Bien Acá me pide el público Hacelo pensar Dani Él se enoja al principio Pero hacelo pensar Creo que Pensás Igual Gracias Gracias Pero piensa solito Yo lo ayudo un poco También Lo puedo acompañar Tengo una pregunta Para hacerte a vos A ver Contame Me gustaría que le cuentes Porque A ver Esto le apareció A mis seguidores En LinkedIn Y si están acá Por AM Por Ecomedios Probablemente son seguidores míos Me gustaría que le cuentes Algo sobre mí Que tal vez yo no conté Algo sobre cómo soy yo O algo sobre Porque yo soy medio cabrón a veces ¿No? Medio de enojarme No, cero Cero Pero contales algo Que sea así Que me haga humano Que te haga humano Bueno, que a vos te gusta Un poco la construcción Desde el contraste Y eso creo que es lo disruptivo Se ve también En tus entrevistas En donde buscas Un poco esta pelea Pero es una pelea Entre comillas Porque tu intención Es siempre hacer el bien Y construir No es una pelea Ni un contraste Así fuerte O con intención De destruir Entonces Te hace humano Ese estilo tuyo Pero creo que esa es la voz Que encontraste Y lo que te diferencia Quizás De otras De otras personas Que hablan de esto De la expansión Del crecimiento personal De la tecnología De la innovación Y de la empresa Y vos encontraste Esa voz para contarlo Puedo leer acá Un comentario Que nada A ver Juan Pablo Zampallo En constante aprendizaje Yo te escribí Un mail De 100 líneas Aproximadamente Me respondiste Si podía redactar mejor Para que sea más fácil De leer No corregí el mail Pero me sirvió Para redactar mejor Los correos Que escribo en mi trabajo Gracias Juan Pablo Te he pedido disculpas Por haber sido tan agresivo Me acuerdo del caso Y ahora que lo pienso Digo Pucha No me contesto nunca Me odia Gracias por hacerme saber Que no me odias Pero sí Me pasa mucho eso De Como que Recibo algo Y digo Yo quiero ayudar Pero para Probablemente Lo que más puedo hacer Es En vez de dedicar Una hora A interpretar un mail Y tratar de leerlo Y entenderlo Y seguir el hilo Con estas interrupciones Que tenemos Lo que Me acuerdo perfectamente Lo que le dije es No sé si Que lo revise otra persona Primero Pero que Que esté mejor escrito Porque yo hago Revisar mis artículos Todo Si yo hago eso Muchachos Que otro revise Sus mails Tiene todo el sentido del mundo Bueno Lo ayudaste Lo ayudaste a redactar mejor La importancia Cuando mandas un mensaje Sea comunicación Estratégica Si Si claro Pero estuve medio agresivo Gracias Juan Pablo Pero bueno Ya no te enojaste Gracias a vos Bien Bueno Eso te hace Un poco Que me dijiste Que cuente Estas ganas De ser cada día Más humano Sos muy humano Y estás aprendiendo Cada día más A conectarte con la gente Y es una muestra De este libro Que cuento un montón De anécdotas Que has charlado por ahí Con un montón de gente Y bueno Un gusto haber hecho Esta entrevista Para la gente Que nos ve Y nos está escuchando Esto no fue Para nada armado De hecho A los dos Nos encanta improvisar Entonces Fue ¿Querés que te pregunte algo? Lo que quieras Bueno Listo Mejor Y acá Esto salió Así que Un placer Igual Te leíste todo el libro Entre ayer y hoy En un día Sí Lo leí en un día Lo aprendí de la señora Mirta Legrán Bien Que decía Que hay que leer El libro del invitado Así que Hoy fuiste mi invitado Y lo leí en un día Me honra Me encanta Que lo hayas leído Muchas gracias Y bueno Gracias por las preguntas Pasamos el mando acá Pasamos por ese lado Yo quiero aprovechar ahora Son los últimos minutos Del show Y quería agradecerles a todos En este momento Hay 60 y pico personas Y 500 mil personas Por AM Escuchando desde sus autos Presten atención A la ruta No se desconcentren mucho Pero quería agradecerles A todos los oyentes Primero Que son los que Dan motivo Dan existencia A cualquier medio Quería agradecerles A la radio Quería agradecerles Gerardo Muchas gracias Por la paciencia Bueno Después le agradecemos Personalmente Martín Muchas gracias también Por toda la paciencia Todo lo que aprendimos juntos Mi amor Muchas gracias Gracias por acompañarme En esta locura Después tenemos que pensar A lo que hacemos En el futuro Y la verdad que Cualquier Como siempre Cualquier feedback Es bienvenido Fue una experiencia Para mí A tu pregunta Está Martín ahí Les aviso Te estoy tratando De hacer llorar A tu pregunta De si seguiría Fue una experiencia Muy muy enriquecedora Aprendí un montón De cosas Y si puedo Dejarles un mensaje A todos es Prueben algo nuevo Mañana Hagan algo Que no hicieron nunca Chiquitito Caminen Por otra vereda Coman con una persona Distinta Hagan una pregunta Con curiosidad A esa persona A la que nos soportan Cambien algo Prueben algo Crezcan Todos los días Así que bueno Muchas gracias a todos Gracias Gracias a todos Gracias Leo Gracias Aptra Gracias a la academia Gracias Este premio ¿Hay premios Por hacer un programa Así por tres meses? Debería ¿no? Podríamos 100% Tendría ¿no? Si no lo inventamos Muchachos Gracias a todos Son casi las 7 Que terminan bien el día Y bueno Nos veremos En la próxima Locura que hagamos Gracias Adiós Adiós